bueno 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 gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal ya sólo nos quedan dos decks el haze y flame que ya todo el mundo conocerá que hay esta versión y la que os enseñé en el top 10 de decks podéis echarle ojo allí si preferís la otra opción esto yo creo que es mejor y bueno no es que lo creas que es la que se usa a veces en la mcs hay gente que la usa y la mcs al final es el meta en la mcs por si lo preguntáis es el torneo que ofrece dueling meta con grandes premios pero que realmente es competitivo sea eso eso se consideraría el mundial es mucho más potente que el mundial dueling meta un canal altamente recomendado si controláis de inglés incluso si no controláis pues puedes ver el deck aunque realmente el tío os enseña a jugarlo muy bien o sea que si no controláis inglés pues veréis las cartas y a lo mejor no sabéis usar ciertos decks que él usa con una maestría estupenda bueno ya paro de chupar pollos y le damos a al deck que es lo que toca en fin el tigre de llamas tres cantauros tres llamas quimérica esfinge y tres cerberos eso que hay los monstruos no los tocaría en cuanto a trampas tampoco tocaría estas seis y yo llevaría tres intercambios de almas no los tengo pues os traigo lo más cerca del competitivo posible torbellino paralelo básicamente porque me parece que es el sustituto que puede llevar de no tener el tercer intercambio de almas dado que bueno las olores quiméricas pues se podrían mandar al cementerio con relativa facilidad y el torbellino es bastante versátil y por último esta carta que dueling meta la está usando en este de que quiero probar si realmente rinde o no rinde sin más vamos a probar el deck para que veáis cómo funcionan los intercambios como digo son obligatorios estuve haciendo pruebas perdí contra un maldito fénix pero en general me parece un deck bastante sólido los tops van a ser gladiator beast y saphir hasta ahí creo que todo el mundo está de acuerdo pero hay que subir el resto de decks mi top 10 de deck más o menos es lo que se está viendo o sea realmente nadie le sorprende ver lo que he subido porque es lo que es lo que se ve hay gente que usa otras cosas por supuesto no quiere decir que mi top 10 sea 100% ese pero sí es lo que más se ve en la mcs y demás sitios vale mano como mano inicial no es de lo peor que he visto pero se nota no tener el tercer intercambio de almas porque es una de las cartas que nos cundiría mucho poder robar en primera mano esta carta nos viene muy bien en los turnos en los que realmente no tenemos nada por activar porque acelera el proceso vale nuestro rival que skill nos lleva puesta lectura mental vale en teoría de los primeros turnos no funciona si no me equivoco vale no sabemos qué tipo de que es no lo sabemos pero nos cunde mucho acelerar el proceso así que voy a utilizar el gran camino porque si su monstruo sobrevive pues mira pues sobrevive que se le va a hacer pero tener un intercambio de almas ya en la mano nos viene genial y a ver me deja usar igual el efecto aunque haya usado el gran camino de tal pues mejor todavía yo pensé que no me dejaría sinceramente enviamos al cementerio el tigre porque es lo primero que se debería enviar al cementerio para que tenga suficiente ataque y esto es una cosa rara es un curra con con pedazos me extrañó mucho que me deje usar el efecto porque sabéis que las cartas como el gran camino y esas que pone no puedes utilizar otras cartas o efectos no suele dejarte pero bueno supongo que en el gran camino no pone ves no puedes activar durante el turno que activas esta carta supongo puede ser un bug puede ser otra cosa no lo sé no quiero activar el efecto del tigre porque prefiero robar solo hay que activar el efecto del tigre si no tenéis otra cosa mejor aquí prefiero robar y nada simplemente ya vamos directos a saco con el intercambio de almas y le colamos una quimérica esfinge es lo que lo que cunde más invocar obviamente sacrificar un monstruo al que tiene vale es otro extraño hurra y activamos esto para meterle más presión aquí hay que meter presión es una carta de monstruo no veo ninguna sorpresa en ello y deseo invocar especial pues hacer ver me salió perfecto porque lo próximo que voy a robar es un intercambio de almas si alguno de esos monstruos es demasiado fuerte pues podemos combinar intercambio de almas teniendo en cuenta que tenemos la gloria quimérica y demás no podemos atacar es lo que es posible que esto con paliza funcione mejor sí pero con paliza no vais a acertar la carta a la mitad de las veces tened en cuenta que la mitad son trampas y la otra mitad son otras cosas vale vamos fuerte con un cantauro también y a ver si le podemos ganar un solo turno a ver que tiene boca abajo está un solo monstruo deberíamos poder de ataque vamos con la quimera primero podría haber usado quimérica invocar por supuesto pero bueno otra vez hurra actera y vamos a ver qué nos deja hacer el rival vamos a ver qué nos deja hacer si nos deja atacar con ambos está todo bien voy a poner el botón en sí para asegurarnos de si tiene un curivo no cura que jera vale 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 bueno le vale de bien poco porque tenemos un precioso lanzamiento de bestias que voy a utilizar en el caso de que me deje pasar el curivo voy con el cantauro no voy con este que tontería con el cantauro voy con este atacamos has declarado la batalla todavía no me interesa activarlo la carta sí pero el efecto no la carta sí pero el efecto no sale el efecto ahora no 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 battle step todavía no ya no hay curivo pero simplemente quiero llegar hasta el damage step para que veáis dónde es ideal activar este tipo de cartas retiramos de juego al cantauro y le damos el ataque a nuestra bestia y destruimos pues a su hurra perfectamente vale recordad que se jurra va a volver todo el puñetero rato mientras él tenga cosillas por ahí pero bueno no pasa nada lo veo bastante reventado la verdad no sé qué tipo de defensa puede tener este deck es débil pues a veces contra fénix dependiendo de lo que robe el fénix de lo que tengas tú si consigues meterle un poco de ataque con el lanzamiento de bestias el fénix está prácticamente muerto pero bueno y voy a poner esto en auto que si no es un coñazo vale ciclón en que en que en el alzamiento pero el alzamiento está utilizado ya me da igual ya el alzamiento ya funcionó ya hizo su trabajo ya no hay ningún problema y ahora no hay que ser muy listos para saber que lo ideal es bueno primero activar la hazy glory lo ideal es atacar al boca abajo con uno de los con la llama quimérica que es la que voy a invocar ahora y luego atacar al hurra con el 3500 y luego atacar a los puntos con el que falta era carta de monstruo correcto y de ser invocar de modo especial sí y vamos a invocar pues al cerver de la mano fijaos que es que es un deck que domina muchísimo lo que es la presencia de campo vale como dije lo ideal va a ser atacar con esta s un tera nos da igual va a invocar al otro le atacamos con el 3500 y lo atacamos después con el cervero y listo salvo que tenga otro hurra que en la mano otro hurra que gerra pues deberíamos ganar 1.200 por aquí y 0 vale efectivamente ha funcionado bien los hurra pueden llegar a ser peligrosos porque te invocan bastante fácil a ese tipo de monstruos pero bueno al final un deck que es competitivo de los de verdad pues suele tener ventaja contra los no competitivos hay alguno que te sorprende pero en general pues estás analista de competitivos estás fuera fénix sinceramente está casi fuera que conste es muy bueno pero al final sea les suele ganar y bueno si tienen ventaja contra el gb pero es que es eso un 50% de los dos los va a ser sea y un 50 más el gb es lo que hay no no hay no hay otra cosa es una putada me gustaría un meta más variado pero al final es muy fácil que haya decks muy fuertes vale un mirror probablemente siendo mirror siendo mirror hay que mojar al cantauro y si tiene el intercambio de armas pues lo tiene que se hacer pero es que si no lo tiene es perder mucha vida lo tonto hay que confiar en que no lo tenga aparte cantabolo contra cantabolo él debería ser empate porque no debería tener ningún monstruo y siete estrellas y ya está vale cantabolo contra cantabolo perfecto si quiere luchar pues va a ser eso empate empate técnico no merece la pena atacar con otro que no sea el cantauro por supuesto porque pues básicamente porque nos ganan en ataque nos ganan no tenemos paliza en ataque nos van así que cantabolo versus cantauro y tigre a los puntos si es que nos lo permite su carta boca abajo que me imagino que sí enviamos uno de seis estrellas para poder para poder ganarle en ataque y él no creo que tenga uno de siete de ocho no no es habitual vale está activando su efecto como es una cadena él selecciona primero y si por casualidad decide activar uno de menos estrellas como luego doy yo pues es perfecto a ver que selecciona esto ya es juego mental vale él selecciona el tigre con lo cual nosotros podemos ganarle que me parece ideal ganarle el combate porque no lo vamos a hacer le vamos a ganar enviando pues mismo este él decide hacer así nosotros ya tenemos el tigre en el campo tampoco nos importa y vamos a sacar una gloria quimérica carta bastante útil de la salida para nuestros planes vale problema ahora tiene el tigre nos puede sacar una gis y pero vale lo hace no roba carta es la desventaja y recordad al no tener paliza el cantabolo superior a la gis es lo que hay pero puede tener intercambio de alma sí que no es el caso vale pero ahora nuestro turno nosotros también podemos hacer algo parecido el tigre se nos va a morir y relevante completamente pero la gis y no salvo que tenga ya alzamiento de bestias bueno en este caso baja del cerbero salvo que tenga ya alzamiento de bestias en cuyo caso pues perderemos porque es un mirror con alzamiento de bestias pues tiene su ventaja absoluta vale tiene algo que puede usar me parece que va a ser alzamiento de bestias si ataca ya no hay duda pues nada hay que hacerlo porque hay que hacerlo pero tiene alzamiento de bestias como veis mirror depende muchísimo alzamiento de bestias porque realmente no hay otro counter y le ha salido a nosotros no pues derrota tampoco hay mucho que hacer es lo que es lo que toca en esta vida no activo nada nada simplemente paso turno y pierdo no hay nada que hacer o sea mirror contra mirror no hay nada que hacer el primero que sale alzamiento de bestias gana el duelo activo el tigre llamas por activar y le ataco yo directamente a su monstruo y ya termino el duelo es lo que hay o sea habrá gente no sé poniéndome en comentarios tenia que seguir jugando el duelo no no hay ninguna carta con la que se le pueda ganar así que es decir es decir es lo que dice pues eso ya veis cómo funciona el deck y ya veis que es competitivo que me ha salido un mirror enfrente en fin nos vemos en el próximo vídeo que es cea y se acabó se acabaron los decks de pvp por mi parte recordar que quieren va a traer unos cuantos también y con eso completaremos todo se nos quedará dar world que tampoco se está viendo tanto finalmente y el de los night hunter que se ve bastante pero bueno tampoco tanto como esperaba por suerte aunque no como ya dije en su momento no me parece un deck extremadamente bueno por el tema de que al final es tirar un dado cuánta gente habrá sacado unos y seis en fin nada por aquí nos vemos gente chao chao chau